¡Hola! Yo soy Angie y el día de hoy les quiero compartir esta experiencia tan bonita que tuve gracias a Corape. Nos llevamos un taller de un día y medio que estuvo espectacular. Terminamos con una feria muy divertida. Quiero que vean todo lo que aprendí y cómo viví esta experiencia. Me voy a acompañar en toda esta capacitación. ¡Miren qué hermoso! ¡Miren qué chévere! El espíritu viene con esto para manejar el téctil del celular. ¡Miren qué chévere! ¡Miren! 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 Tenemos que hacer un recorrido para ver el lugar. ¡Miren! Un hotel súper completo. ¡Miren! 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 ¡Estoy cada vez más! Un hotel súper VIP. Noamedia que no haya. Les iba a decir que tenemos adelantado el guión y que chévere. Nada, vamos a comer. Las compañeras que te vi es Angie con doble F y con gel. Sí, tienen diferentes. Debatiendo sobre el nombre de Angie. Por fin el plato fuerte. Por fin. Lo chévere es que aquí te dan la entrada, el plato fuerte y después perdida. Están todos bien. Están bien. Para tomar una fotografía, todo lo que tienen que hacer es... En un momento me llené de mucho estrés. Pero bueno, también hay que entender que es la primera vez que estamos haciendo esto. Está todo hecho un caos. Pero es nuestro mejor intento. Así que esperemos que nos salga bien el video. Ay, yo pensé que iba a decir ya que terminamos eso. Pero por cierto dijo que grabemos. Así que bueno, vamos a ir a grabar. Ahorita vamos a tomar un refrigerio. Una mini hamburguesita. Vamos a salir a comprar. Te compras. Ya terminamos de grabar por fin. Pero hay que ponerse a visitar que es un poquito... Ya volvimos de comprar. Y de hecho solo compramos una burjita. No nos demoramos nada. Pero estábamos subiendo las maletas. Ahorita estamos aquí en el cuarto de Jersey. Que tiene tres camas. Tres. Quiero que vean. Aquí estoy en una cama. Ahí está Jersey. Y ahí está Ruth. Hola. ¿Por qué voy a ir atrás? Bueno. Voy a ponerme a editar. Para poder enviar rápido el deber. Y ser libres por esta noche. Ay, aunque tengo que conectarme también a un Zoom. Con Ruth. Jersey no, porque no está. No sé por qué no está. Así que... Nos vemos después. Venimos a la comidita. No sé por qué te compones de llave. Y tengo que ir a pedir la llave original para entrar al cuarto. Sí. Miren la llave que trajo. Y ella es el número catorce. Ah, y trajo el principal. Y trajo el número de ella. El número mía, ¿no? De la habitación. De la habitación. Cosas tristes, pero bueno, vamos a comer. Este mini bolón que se ve bueno, la verdad. Ah, no ha sido un mini bolón. Ha sido hasta que los rellenan. Los hacen como una bolita. Es guacamole con verde. Miren el plato fuerte. La verdad que... Estoy comiendo demasiado. Yo no como así normalmente. Si estamos comiendo así todos los días nos engordamos como una nariz. Sí. O sea, sí. Sin hacer nada. Si nos engordamos. Esta será la última comida de la noche, ¿ok? Está bien. No vuelves que ayer sí ya fue a hablar para que nos den otras llaves y poder entrar. Así que a probar el postre. No. 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 No se me confunda con copal. Oye, yo siento, yo soy muy ignorante en eso. Secolla y ella habla que chua. ¿Ya alguien que chua? No. No. Hola, amigo. Hola, amigo. Hola, amigo. Buenas noches. ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo están, amiguitos? ¿Cómo están? Muy bien. ¿Y qué pasó aquí? ¿Por qué no terminan de comer? Ya hay mucha comidita. No se por dónde comer. en caso de que se come poquito estamos subiendo las escaleritas hay que esperar a que nos traigan las llaves porque alguien llamaba a Jersey se olvidó las llaves adentro del cuarto ¿vean que esto es cyber? ¿será? ¿secolla? 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 ¿mentirado es tu tío? sí, es esa que se llama estoy aprendiendo a diferenciar entre secoya, cofán bueno, quichua se me hace más fácil pero secoya y cofán la verdad que eso nunca lo había captado lo siento gracias, gracias y aquí están mis cosas y tú ¿qué vas a hacer? el listo una reunión, una reunión me pararon de la cama otra vez buenas noches llego Cris ella es Cris me encantó como les hemos dicho siempre no es solamente la construcción de un portal no solamente este proceso aquí digamos se cierran abiertos no ¿qué opinan de que tengo un peinado así? espérense bueno les cuento que ya terminamos las reuniones por el día de hoy pero aún hay mucho que hacer tengo que seguir editando el video aún no lo termino ahorita nos estaban dando el dinero nos devuelven pues todo lo que gastamos en este viaje estaba esperando ayer Villarruz para ir a la habitación porque tengo que estar editando el video entonces bueno voy a salir ¿qué están haciendo? atrapada mire acabo de llegar mire me van a hacer bailar pero yo la verdad no sé nada ya están ensayando el baile espero que no tenga derecho de autor me van a desmonetizar el video y ahora sí lávenlo ya están en vivo esto para antes lávenlo qué pareció pero saca la mascarilla ahora me toca aproximadamente revisen qué hora es cuando hago esta grabación y tenemos mucho que hacer ¿no es verdad Angie? después de ella empezamos nosotras cuando la cámara se prende todos bailan todos bailan todos quieren el chau 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 leveso tiene mucho paz y se va hasta la esquina a bailar qué pensar Jair se está arreglando asuntos ya me duermo tengo cara de muerto ya por fin terminamos el video y los chicos dejaron de ensayar no les grabé eso porque estaba editando el video y bueno ya lo terminamos Jair sí se va a encargar de enviarlo y ya nos vamos a nuestros cuartos adiós hasta mañana levantarás te frente ay me toca estar a las 7 y media en el desayuno no olvides de nadar ups sí te dejé la cama descendida chau chau nos separamos aquí chau me voy ay ay miren tengo un espejo en la cama super random oigan me puse el buzo porque hacía mucho frío caminando en los pasillos para venir hasta acá porque estoy como que en el cuarto piso les voy a hacer un mini tour miren aquí tengo una televisión que no sé si la voy a prender una ventanita una silla una cama solo para mi aire pero que voy a prender el aire si es frío aquí viene una mesita de noche aquí están mis cositas porque ya venían antes me traje agüita las cositas que nos dieron el cuaderno el alcohol les voy a mostrar el baño buenos días anoche ya no les grabé más porque tenía mucho sueño y me fui a dormir así después de que me había lavado el cuerpo y todo ahorita aprovecho para lavarme el cabello y nada lo voy a cambiar me voy a maquillar para empezar otra vez un nuevo día con alegría ay yo me quiero quedar aquí toda la vida aprendí la tele para ver algo pero sobre novelas miren yo estoy lista uy lo siento por la cámara extendida me puse una correguita aquí porque esto pues me queda un poco grande llevo mi labial para cuando termine de comer porque no sé si voy a volver a subir ya ves porque luego me quedo afuera empezó a llover bien fuerte 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 pero vale vamos a desayunar no hay nadie por aquí a la una y me levanté a la cincena y ya estaba despierto y ya no puedo ir uy no no duerme ay mira a mí hola estoy esperando que me vengan a dejar la comida pero tengo demasiado sueño oye se ve delicioso esa comida es un buen molo con carne de res supongo estofadito y con huevito mija dos yemas bueno les quería decir que ya voy a desayunar que hemos sido un que hemos sido un poco buenos días buenos días les cuento que me vino a lavar los dientes porque ya terminé de comer y ahorita me voy a ir al cuarto de ir a dormir a dormir wow oye porque aquí está todo apagado vamos a dormir porque aún tenemos clases a las 8 y media por ahí bueno no son clases voy a empezar el taller ok buenos días uy porque está la silla y aún no llega Ruth no, aún no llega pum pum bueno voy a proceder a acostarme oye tú tondiste las camas tú tondiste la cama sí mija me mandas en todas les cuento que ya me ha dormido un rato ya me siento mejor ahorita sí ahorita sí ahorita sí vamos a bajar vamos segundo día vamos a ver los videos que ayer hicimos y los videos que también hicieron los compañeros a ver qué tal es nuestro video vamos a ver qué es lo que encontraron los compañeros hoy compañero o la compañera vamos a tener un panel en el cual los compañeros ¿quiénes son los que ya participaron en el taller? ¿tienen ya los, no hayan hecho los videos previamente? 1, 2, 3, 4 4 también, no es cierto 5, ya entonces vamos a ir a la pista que les voy a dar en este instante a ver quién no habla todavía yo sí sé yo también sé a ver yo también sí sé levin no, falta Kevin ah y Kevin y falta Norman levin ah a ver a quién diga a quién diga a ver eh Kevin 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 pero hacerse tiene que ver eso el tema es que no tengan miedo chicos hacerse obviamente temor tenemos restricciones pero placer de acercarse para eso es el paso para conocernos para perder ese miedo se tiene ¿en qué meses y cómo realizaron este video? ¿cómo se organizaron? más o menos por el mes de octubre del año pasado 2020 cuando ya saben que se ponen a patrón así que no nos podíamos ir básicamente para organizarnos lo hicimos mediante Zoom hicimos pequeñas salas organizamos hicimos más o menos un esquema un guión de lo que íbamos a tratar y en sí decidimos el tema que como ya pudieron escuchar era súper perfecto ok ¿me damos otra pregunta? ya que era más bien el respeto que los adultos imponen a los jóvenes que siempre hay que respetarlos que no alzar el tono de la voz pero sin embargo ellos no nos respetan a nosotros pues no muchos y sí nos alzan la voz y en realidad no es como si fuera mundo sino más bien ellos imponen que los respetemos ese era el punto en el que queríamos enfocarnos y por esa razón hicimos las órdenes que querían cuéntanos ¿en qué se trata esta danza? bueno la representación de nuestra danza aquí es complementación del ritual como es el chamán rupo que significa abuelito que cura en las comunidades en toda la manzonía existe siempre hay uno en cada comunidad hay un chamán que nos cura de todos los males entonces eso vamos a interpretar en este momento del chamán rupo y espero que les guste esta interpretación de nuestras nacionalidades y siempre rescatando nuestras costumbres y tradiciones esperemos que les sea de su agrado que nos van a enseñar a aprender y nos van a enseñar que estarán ¡Sus! 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 Buenas tardes para todos nosotros vamos a presentar una danza de la nacionalidad Chico Bay con la compañera Ruth aquí viene Ruth y 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 ensalada de cebolla con tomate limonadas competencia jajaja esto está delicioso es el último postrecito rico rico adiós hasta pronto yo me despido con el gran dolor del alma de que no sé cuándo voy a ver a mi amiga Angie y a Ruth ojalá pronto nos veamos para otro nuevo comienzo para otro nuevo comienzo y pues agradecer por todo porque nos divertimos muy me estresaban y cansaban todo el nuevo año yo me dormía a las 4 de la mañana y 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